¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Eh! Ya hemos decidido si me queda mejor el pelo largo o el pelo corto. Ya todos los días ahí, corto o largo tal yo. Venga va. Y tú que me has compao, me has compao yo pa. Me he compao. Me he compao. Qué bonita la bolsa, mira. Sí. La tienda era bonita la misma. Un abrigo calentito porque no tenía. A ver cómo te queda, eh. Le hice probárselo a una chica que había allí. Esa que yo creo que era más grande que tú. Mira a ver, si no la voy a tener más pequeña. Así con pijama. Así con pijama. Mira así. Un abrigo bajo. ¡Uy! Qué guayúa. Un abrigo bajo. Uy que bien. Qué delicadecito. Vale así. ¿Te gusta? No contesta. Bueno ya hemos llegado a la marina y vamos hoy a la marina, a la Alameda y vamos a tomarnos un cafecito antes de empezar a cantar. Hemos quedado ahí media, hemos bajado un poquito pronto al final. Si veníamos andando era tarde y si veníamos un coche pronto, es mejor pronto y tomar un café. Se te ha estropeado otra vez la albarca y voy a ir todo el camino así. ¿Qué te ha pasado en la albarca? Pues que está esto suelto. Siempre va, se me olvida, de un año a otro se me olvida porque el resto del año pues no acostumbra ponérselas. No, no tenemos costumbre de ponernos albarcas así. ¿Albarcas o albarcas? Albarcas. Albarca. Las albarcas no nos ponemos las albarcas el resto del año. Solamente nos las ponemos cuando vamos a reticulín. Cailló, 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 hola, hola, hola. ¿Qué? Eso venga, te vas a ir en cámara. Cámara, hombre. Hombre. Callerita, dímelo tú. Las ruedas, peças, peças, plagas, Highness alpha. El barcón de la cuFiadores No vayas a subir las escaleras de espaldas Mi padre acaba de descubrir Que aquí hay un casería renovar Parcela de 7.000 metros cuadrados 450.000 Vale Pues ahora, cruzamos la esquina Y tenemos el mismo Casería renovar, pero Aquí como da norte, tiene 11.000 metros cuadrados De parcela, no 7.000 Y el precio es el mismo, pues preferimos este Que es más grande No, preferimos este que es más grande Este es el que vamos a comprar Este es el que vamos a comprar, este es el que vamos a comprar Sí, 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 casería a renovar Yo abajo con los cerdos No, tú arriba Yo abajo con los cerdos Yo cualquiera aquí, también Venga, vámonos, anda Que es noche buena y mañana Navidad Olé, olé, ju, ju Rara ¿Dónde vas? Está te quita ¿Dónde vas? Luego firma, eh Pero te quieres estar quitando Luego firma, eh O sea Pero bueno Dibuja el labio Eso estoy haciendo Pero el labio también me gusta No el que tiene ¿A dónde vas ahí arriba? Yo te callarás, eh La veneno no lleva Calla, que está agagando Estamos diciendo Le da igual Mira, te estoy sacando más pinta de una cosa que yo he mencionado Payasa Ven aquí, Jesús Mariana José No Es que Es que te cableas, eh Es que te cojones Se pate el culo Y es que te cableas ¿A ti qué te importa? Pues bien, guapa Te dejad Ideal, seguro Estás un poco ensangrentada A ver los morros Enseñanos los morros Mira que buena Ideal Bueno Esperemos que hayáis pasado una muy buena nochebuena Una feliz navidad Ya suficiente colofón con el discurso Es continuo Sí, perdonadme lo del discurso Ya sé que ha sido En fin ¿Cómo definir el tema del discurso este del rey de navidad? Es que quedarse a gusto Aquí el Menda No hay duda Nadie más Yo sinceramente Lo he visto hace un rato Se lo he puesto a la familia Y me ha dado un poquito de vergüenza Ajena y propia O sea, visto desde fuera y desde dentro Bueno, ahora quien se ría Ahora quien se la lleva con su ajena Ya, pero tampoco ha quedado Bueno, no sé No sé, sí, pero no Y nada Que nos vamos a la cama Que mañana hay que Madrugar No, madrugar es que no, no Mañana No me hagáis madrugar Mariana Es que es navidad Hay que ir a andar Un poco, un poco Sí Luego van a venir los niños Pero hasta que vengan los niños Vendrán los niños Y los niños sabemos Que el día de navidad Se despiertan muy pronto Bueno, nosotros vamos a activar La electrificación de la valla Para que cuando lleguen los sobris Se queden un rato ahí pegados Antes de entrar Que nos dejen un ratito Hasta que se gaste la batería Un ratito Así No tiene mucho Tiene 1200 vatios Y voltios Y voltios Como va a poner los pelos tiesos Pero nada más Se me está cansando el brazo Vamos a cambiar Bueno Y nada más Y ya está Uy, el gato Mira, el gato es el lopintero Uy, uy Uy, mira Se ha parecido por aquí una Ese gato lo pintó Agustan El pino de navidad Sin colocar No hemos tenido Donde poner los 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 Juguetes Juguetes no Porque juguetes no Bueno Bueno, hay un juguete Para mi cuñada Pero nada más Y Aquí Lo pongas tú El pino Que lo ponga yo el pino Hombre El pino aquí Siempre lo ponen los niños Este año que no está Pues nosotros Los otros niños más grandes Pues mañana lo ponemos Venga, va Solo el pino Sin luces Y sin espubillones Vale, mañana lo ponemos Hay que poner los regalos Mañana lo ponemos Es que No, y lo cojonudo Es que luego quedará El pino puesto Hasta el 14 de junio Claro Que es mi cumpleaños Vendré a quitarlo Pues mira ¿Qué más? ¿Qué más? Claro ¿Qué más? ¿Qué más? Seis meses el pino puesto ahí Pues como El pino y la abuela Ahí, así Plantados El pino plantado Y la abuela centrada Hasta el 14 de junio ¿Qué menos? Bueno, que estoy desvariando ya Que nos vamos Que esperemos que hayáis pasado buenas navidades En familia, en amigos o con youtubers Y nada Nada más Y que muy bien Nada más Uy Me enseña el boxe Y una vez Hasta mañana Este es un vídeo de los idiotas de Callerox Todo lo que quieras haber aprendido Olvídalo Por tu salud mental Suscríbete Compártelo en tus redes Si quieres un mundo más Callerox ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!